Vivo tranquilo con la música en el alma Disfruta de este ritmo como tu cuerpo, relaja, estoy tranquilo Con mi ganja en el bolsillo, disfruto de mi tiempo Bañándome en el río, ando tranquilo Con la mente en positivo, ocurren los milagros La suerte está conmigo, estoy tranquilo Caminando por la plaza, me encuentro con María Me enciende esas ganas No pueden no, no pueden prohibirnos lo natural Y no pueden no, seguir manipulando Y no pueden no, el sistema colapsando Y no pueden no, la verdad ocultando Desde temprano entendí lo importante es compartir Y la tranquilidad que pueden sentir Una tarde de conexión al escribir esta canción Son necesarios para toda reflexión Uh, un instante de meditación Uh, la música mi alma en conexión Uh, un instante de meditación La música mi alma en conexión La música mi alma es mi pasión Uh, un instante de meditación Uh, un instante de meditación La música mi alma es mi pasión Un instante de meditación ¡Gracias!